Hey muy buenas gente de YouTube, en el video de hoy sobreviví 100 días construyendo una ciudad en donde hay de todo Parques, edificios, rascacielos, vehículos y más Por lo que si quieren ver como me quedo después de 100 días, quédense hasta el final del video El primer día spawné en el mundo donde crearía mi ciudad El mundo lo personalicé para que estuviera lleno de agua ya que yo soy muy fan de las ciudades que tienen un río o un mar Así que después de dibujar un plan para la distribución de la ciudad, ahí sin mucho detalle, algo simple Comencé a construir la que llamaremos Primera Sección de la Ciudad, que es donde estarán los edificios y rascacielos de la ciudad El segundo día comencé a construir las calles de la ciudad que me tardaron más de lo que esperaba en construir A pesar de que estaba utilizando el WorldEdit, un mod que te ayuda a construir de forma más rápida y eficiente Que si quieren aprender a utilizarlo, les dejo un video que subí sobre este mod Aunque principalmente lo que me tardó fue hacer estas partes de la calle en la que era curva Por esas calles duré hasta el cuarto día haciendo calles Del quinto al sexto día me la pasé iluminando las calles Colocando postes de luz a una distancia que no se vieran muy juntas pero que tampoco quedaran tan alejadas Aunque también por algunas calles tuve que cambiar su posición Especialmente por esas calles curvas, pero se ven bastante bien Pero acabando las calles y la iluminación comenzó lo bueno Construí los edificios y decidí comenzar con el ayuntamiento Y como este es el primer edificio de la ciudad, pues tampoco utilicé un diseño muy complicado Por lo que lo acabé en el día 10 Incluso le puse un puente en diagonal para conectar ambas terres Y sé que algunos pueden pensar que este edificio no se ve como un ayuntamiento Ya que se imaginan más bien un edificio como este o este de acá Pero es porque no conocen el ayuntamiento de Tokio Aparte que pienso que va a combinar más con el estilo de la ciudad Que va a ser un estilo entre moderna y contemporánea Por lo que el día siguiente el edificio o más bien rascacielo que construí tiene un estilo moderno Y a ver, mi plan aquí era que el edificio diera una curva algo grande Solo que topo antes de lo que pensaba con la calle Y tuve que trabajar con el espacio que tenía Hasta me cargué uno de los postes de luz Y además, las ventanas no las hice totalmente rectas Sino que son curvas Y aunque eso pareciera que me iba a tardar más sin construir las ventanas Recurrí a mi viejo amigo el WorldEdit Y con el comando CopyPaste Pude colocarlo fácilmente en todas las ventanas del frente del edificio Ah sí, porque digamos que me enfoqué tanto en el frente de este Que descuidé el cómo se iba a ver por las partes de al lado Así que improvisé un poco y coloqué algunas ventanas en la parte alta Y un gran anuncio como tipo los de Times Square Sé que no tiene forma alguna pero resalta Aparte es arte y ya saben cómo es el arte En el día 17 comencé a construir un edificio que igual fuera moderno y alto Pero más simple Y ya habiéndolo terminado Se podría decir que se parece un poco a una escalera Y la razón principal por la que lo hice justo atrás y pegado al edificio de al lado Fue para tapar la parte de atrás del edificio Así ya había razón por la que no había ventanas de ese lado Diría que fue una jugada bastante big brain Y sí, como se imaginarán Este edificio fue bastante rápido de hacer De hecho fue el edificio más rápido de hacer de todo el video El día 19 construí uno de los parques que habrán en la ciudad Y aunque pienso que tuvo que haber sido con lo que tuve que haber comenzado Ya que es lo que está más abajo de la ciudad Y por lo tanto es lo primero que ves Me esperé por alguna razón hasta este día Aún así pienso que quedó bastante nice Especialmente por la iluminación que le puse El día 20 construí el primer vehículo de la ciudad Y a pesar que no se puede mover porque estamos en Minecraft Se ayuda para la ambientación de la ciudad Para que se vea más viva de lo que parece Del día 21 al 24 estuve construyendo un edificio Del cual no tenía idea de cómo lo iba a hacer Así que después de poner bloques a lo random Con la ayuda de unos balcones, ventanas y hasta un jardincito Agarró un mejor diseño Hasta le puse unos toldos de colores para que no se viera tan pálido Ah, y no les había dicho Pero todos los edificios que he construido tienen sus pisos Para que no piensen que están vacíos Oye, eso rimó El día 25 empecé a construir un edificio al lado Utilizando el mismo método Colocar bloques al azar y ver qué sale Y afortunadamente salió algo Aunque me di cuenta que el edificio estaba muy dark Así que el día 26 tuve que cambiarle el color a uno más claro También le agregué un detalle de diorita pulida Para contrastar un poco Pero por lo que más resalta este edificio Es que le puse una como tipo fuente Que va desde lo más alto hasta la banqueta Dudo que se pueda hacer esto en la vida real Pero estamos en Minecraft Así que no importa Luego ya se las saben Coloque ventanas Algunos detalles de madera Iluminación Y pum Edificio terminado Pero mientras hacía este edificio Se me ocurrió una idea No sé si conocen este pequeño juego llamado Pues les cuento que recientemente lo he estado jugando mucho Y uno de mis mapas favoritos es el de las góndolas Así que pensé en utilizar uno de estos días Para recrear el mapa Y después de algunos intentos Logré crear algo bastante similar Hasta le puse la tabla que conecta ambas góndolas Y fue el día 29 en el que me di cuenta Que las azoteas de los edificios No tenían nada Así que para agregarles algo de realismo Me pasé ese día poniendo detalles de ventilación Redstone, redstone, rejas Y un helipuerto Con sus escaleras para llegar, claro Y como hice un helipuerto Pues que era lo siguiente que debía construir Así es Un helicóptero Comencé a construirlo el día 30 Después de haber buscado un video En el que te muestran como hacer uno Solo que como no tenía mucho tiempo Pues me basé solo en el primer segundo del video Solo que como vi que estaba quedando muy alto Y nada con lo del video Tuve que hacerle mis propias modificaciones Y si empezó a mejorar muchísimo Y más cuando le hice las hélices Con ayuda de tapete e hilo El día 31 me dediqué a hacer la parte de atrás del helicóptero Y el interior de este Dando como resultado Un helicóptero bastante chido Sobrevolando la ciudad de... De hecho no he decidido el nombre de la ciudad En la sección de comunidad Estará una encuesta con las opciones Para el nombre de la ciudad El nombre con más votos Será el que tendrá esta ciudad El día 32 hice un mercado Ahí al lado del parque Fue el único que se me ocurrió Para poner en ese pequeño espacio Aunque también le puse ahí unos cofres Y barriles para que se viera más real Y algo que vemos en todas las ciudades Son edificios en construcción Hasta en ciudades como la del GTA En donde está este edificio en construcción Que lleva 8 años Y no ha avanzado nada Pero bueno Por alguna razón Me gusté ver esas zonas Y para el día 33 y 34 Me la pasé construyendo una zonada en construcción Lo primero que hice fue establecer una base con piedra Y luego repetirlo para los primeros pisos Y luego lo cambié por madera Para los pisos más altos Igual repetí el diseño varias veces Y miren que bien se ve el helicóptero desde aquí No, ya en serio Miren que bien se ve Nomás falta agregarle algo Un pequeño detalle La grúa También conocida como La grúa Así que me puse manos a la obra Y basándome en lo que hice en el Creeper S&P Pues fue bastante fácil de hacer También le agregué piso al edificio en construcción Y una excavadora La cual fue el vehículo más difícil de hacer de los 100 días Porque simplemente no me quedaba No, no me daba la forma Pero cuando lo hizo Ya di por terminada la zona en construcción El día 35 Inicie con otro edificio Pero mientras lo estaba haciendo El diseño no me gustó del todo No sé si era la forma O el color O qué Pero decidí mejor empezar desde cero el día siguiente Así que después de estar revisando distintos bloques Me decidí por el concreto gris Y las ventanas azules Y sí Desde que inicié con la planta baja del edificio Sabía que este edificio Iba a estar mejor que el otro Solo que mientras estaba viendo la altura de este Me di cuenta que chocaba con la grúa Que acababa de hacer Así que tuve que usar el World Elite Para intentar rotarla Y no funcionó como esperaba Así que no tuve otra opción Que quitar la parte alta Y después de concluir el edificio Ver qué hago Y hablando del edificio Este tubo ahora sí Que un diseño más simple Por lo que no me terminó gustando al 100% Pero ya no me quería entretener más El día 40 Me dediqué a corregir la grúa Y no fue tan difícil como pensé Pero tampoco tan fácil Ya que no era una línea recta Y por lo tanto me tomó más tiempo de lo que esperaba Y el día siguiente Día 41 Empecé a construir un edificio En base a un dibujo que había realizado Así que lo primero que hice Fue establecer el contorno Lo cual fue difícil Porque ahora sí Casi no había líneas rectas Casi todas son curvas Y pues tuve que ingeniármelas Para que tuviera la forma Y después de estar dos días De estar haciendo eso Comencé a ponerle el cristal Lo cual también me tomó otros dos días Y el quinto día De estar construyendo este edificio Fue solamente para poner el piso Fácil ¿no? Pues si lo escoges bien desde el inicio Sí Porque si lo escoges con un color Que no se ve tan bien Lo mejor será cambiarlo Y eso mismo me pasó Había utilizado lana negra Pero después lo cambié por piedra Finalmente agregué algo de iluminación Y quedó bastante bien Hasta la lluvia hace que se vea Más intimidante Más épico Y ahora Como me pasé 5 días haciendo un rascacielo Decidí mejor tratar de recrear Uno de la vida real Y hace algunas semanas Le agarré un gusto a ese edificio El 53 West 53rd Este rascacielo está ubicado en Nueva York Mi sal favorita Y pensé en hacerlo Así se acabó un edificio Que me gusta mucho en poco tiempo Pero no fue tan fácil Lo primero que hice fue buscar los planos Y algunas fotos Así tenía una guía Pero como les dije anteriormente Hacer líneas no tan rectas es difícil Y si veamos los planos Ya se habrán dado cuenta De lo complejo que fue O sea le tuve que dedicar Un día entero a hacer solo esto Y ya de ahí me basé Para hacer las torres Que están al lado de la principal Ya después recreé Estas líneas en ambos lados Y la neta No fue difícil Creo que fue lo más fácil De hacer de este edificio Y esto lo hacía Escuchando mi música favorita Escucha tu música favorita Sin interrupciones En modo offline No les voy a hacer el cuento largo Después hice las líneas Que van en los frentes del edificio Le agregué el cristal Para las ventanas Lo negro que está Hasta arriba del edificio Posiblemente para tapar Todo lo que deba de ir En la azotea Y algunas luces en el interior Terminando así El que es mi edificio Favorito de esta ciudad Y ya que terminan de ver el video Ustedes me pueden escribir En los comentarios Su edificio O construcción favorita De esta ciudad Y fue para este punto En el que me di cuenta Que no iba a alcanzar A llenar toda la base Que había construido Y mucho menos Iba a poder construir La segunda sección De la ciudad Que es donde van a estar Las casas Y lugares más residenciales De la ciudad Así que si veo Que este video es muy apoyado Haré una segunda parte En la que pasaré Otros 100 días Construyendo y expandiendo Esta ciudad Ahora si Continuemos Como ya hemos tenido Muchos de edificios Y rascacielos Era momento de regresar A algo más simple Así que el día 51 y 52 Hice un Starbucks A ver Terminó quedando Un poco más grande De lo que son En realidad Pero a mi me pareció Una buena idea Tener casi toda la planta Baja enfocada A donde están La cocina Y los empleados Y la planta alta A donde te sientas A disfrutar De un rico café Con un panecito Aunque casi no compran Starbucks El día 53 Para continuar Con esto De los restaurantes Hice uno Pero de mariscos Y con un diseño Moderno Más apegado A la ciudad Ya que a los que yo he ido Son más mexicano Ah y si quieren Hacer una caja Registradora En minecraft Así es como la pueden hacer Ya después Nomás le puse Unas cuantas sillas Y mesas Del día 54 Al 56 Estuve haciendo Un edificio De departamentos Que al inicio No parecía Tener forma O sea Posiblemente Hasta algunos De ustedes Tampoco le vean Forma Pero es que Para hacer este edificio Utilice un método Diferente En donde agarré Una parte del edificio Y lo empecé A llenar De ventanas Y balcones Porque los balcones Son chidos Y después Solamente utilicé Mi comando favorito Al world edit Copy paste Y en cuestión de segundos Así se terminó Viendo el edificio Ya luego le agregué El suelo A cada piso Y con esto Estaría terminando Un edificio más Y el día 57 Volvemos a los vehículos En este caso Un yate Así como con el helicóptero Busqué una imagen En google Y seleccioné La que mejor se me hizo En este caso Esta Pues comencé a construir Dándole mi propio toque Para que no se viera Igual a la de la foto Y ya el día siguiente Terminé el yate Que quedó bastante bien En mi opinión Tampoco quería ser Uno de esos yates gigantes Y como saben Un yate ocupa De un puerto Para estacionarlo Y eso fue lo que construí El día 59 La verdad Es un puerto Bastante simple A lo mejor Después le agrego Un bote estacionado Pero por el momento Así lo voy a dejar Aunque también Hice una pequeña tienda Para que no se viera Tan solo El día 60 61 y 62 Estuve haciendo Otro edificio De departamentos Utilizando el método De hacer Una planta Y después Copiar y pegarla La verdad Es que es muy efectiva Y este edificio Le agregué Una línea De glowstone Para que no se viera Tan apagado Finalmente Así fue como me quedó Sé que no es igual De alto Como los demás edificios Pero no todos Los edificios En una ciudad Deben de ser altísimos El día 63 Construí algo Más simple Y sencillo Una gasolinera Y vaya Aquí no tengo Mucho que decir Pero si quieren Ustedes Pueden tomarla Para construirla En sus mundos Es un diseño Simple Pero que se ve Realista Y colorido Del día 64 Al 67 Me la pasé Construyendo Un supermercado Ya que es Indispensable En cualquier ciudad Pero no iba a ser Algo como Un Walmart O un Costco O un Chedrawi Porque sería Un gran Expericio De tierra Por lo que Construí Un edificio Grande Pero no tan alto Y con un diseño Que no se viera Tan de oficinas O departamentos Así ya nomás En la planta baja Después de colocar El piso Coloqué libreros Para simular Los estantes También puse Las cajas Registradoras Y la banda En la que se mueven Las cosas Y en este caso Utilicé Obsidiana Después le puse Los letreros De entrada Y salida Y el nombre Del supermercado Que va a ser Un Tesco No es porque Vaya Tesco Cada fin de semana Porque ni hay aquí Simplemente Se me hace Un buen hombre Y ya Y como Tesco Tiene los colores Blanco, azul y rojo Pues los puse Afuera del edificio Para que todos Vean que ahí Hay un Tesco El día 68 Después de mejorar El suelo De la gasolinera Construí un estacionamiento Porque a ver Si vas a un supermercado Debe de haber Un lugar Donde estacionar El auto Así que me puse Manos a la obra Puse el pavimento Las rayas Que indican los espacios Y un poco Del world elite Y listo Ya esta Aunque omití Que casi se me olvidaba Poner las rampas Ya saben Para subir de un nivel A otro Así que tuve que Modificar algunas partes Pero nada grave Lo acabé El día 70 El día 71 Comencé a construir Un edificio Que parecía tener Un diseño simple Pero decidí Agregarle Unos bloques amarillos Para simular Que eran líneas amarillas Que atravesaban La fachada Y que no se viera Muy simple Porque este es De los edificios Que se ven desde el mar Y esos edificios Tienen que verse bien Para dar una buena impresión De la ciudad Después de haber colocado Varios bloques amarillos Repetí el mismo proceso Para los lados del edificio Solo que cambié El orden de estos Para que no se viera Muy igual Y ya Así de fácil Queda este edificio Aunque también Le puse los pisos Y la azotea Pero no los quiero Aburrir con eso Mejor pasemos Al banco de la ciudad Así es Donde está La bóveda Que tiene los dineros Al comenzar A hacerlo El día 76 Estaba pensando Hacerlo Como los que aparecen En casi todas Las miniaturas De Minecraft Pero después pensé A ver Pero si elevo Un muro por aquí Y otro por acá Unas ventanas Por este lado Y unos bloques De concreto negro Y oh Tenemos un banco Y la neta Me gustó mucho Porque por un lado Parece un banco Como los de las miniaturas Pero después se convierte En un edificio Y claro Con su símbolo verde De dinero Ahora que si hice La bóveda No Porque eso me tomaría Algunos días más Y ya de por sí Me pasé Cuatro días Haciendo el banco Por lo que el día 80 Lo tomé mejor Como un día más relajante Para colocar Algunos detalles A la ciudad Como arbustos Y vallas Para que la gente No se caiga al mar Y creo que me sirvió Bastante bien Porque el día 81 Regresé con una idea Para un edificio Que uff Pienso que es De los mejores De la ciudad Porque es un edificio Torcido Así que después De hacer la línea En la que me basaría Para hacerlo Lo copié y pegué Después comencé A colocar las ventanas Que vi que se veían Mejor con cristal negro Y hasta ahí Todo iba bien Pero cuando quería Mover la otra parte De edificio Se comió parte De la gasolinera Por lo que al final Tuve que hacer A mano una parte Hasta que la pude copiar Y pegar sin complicaciones Ya en la noche Que lo terminé Lo pude admirar En todo su esplendor De cerca Y de lejos El siguiente edificio Tenía pensado Construirlo en este espacio Pero pensé mejor En reservarlo Para un edificio Más imponente Porque este edificio Iba a tener Un diseño más De apartamentos Así que viendo La situación Mejor lo moví Aunque también Tuve que ampliar La zona Ya después De establecer La forma del edificio Coloqué las ventanas Y una fila De bloques Que iban a ir Entre piso Y piso Para diferenciarlos Y si Puse un balcón En la planta baja Pero fue porque Copié y pegué Los pisos Para así Arrar más tiempo Ya después Coloqué los pisos De los balcones Porque eso No los puede copiar Y pegar sin que Me causaran Un buen de problemas Y miren este mapa ¿A poco no? Ya se ve Como una pequeña ciudad Ya después De un día más De trabajo En el que puse Los pisos Y acomodé La parte alta Del edificio Que podría servir Bien para un penthouse Y llegamos Al día 89 y 90 En el que Después de hacer Un dibujo Que me gustó Bastante Dije Este debe de ir En ese espacio En el que había reservado Para un edificio especial Así que en cuestión De dos días Logré construir Esta majestuosidad Este edificio Es de mis favoritos De la ciudad Aunque claro No lo puedo dejar Sin pisos Que además Ayudan a que No se vean bien falsos Así que La mitad del día 90 Me la pasé poniendo Pisos Hasta que por fin Terminé El último edificio De la ciudad Y yo sé Que aún quedan 10 días Pero esos días Los aproveché Para construir Algo totalmente Diferente Algo que jamás He construido En minecraft Un puerto de carga Ya saben Esos en los que Llega un barcote gigante Y se lleva un buen De cajas de colores Bueno Pues eso hice Primero comencé Haciendo el estacionamiento Ya que Según yo deben De tener Después hice La zona de la caseta De entrada Hasta con el palo Ese que levantan Después hice La reja Para delimitar La zona Ya que Este es un parque Público Para venir A hacer picnic Es un puerto Hasta le puse Algunas telarañas Para que se viera viejo Y luego comenzó La parte divertida Y fácil Hacer las cajas Porque solo era Construir las cajas Y cambiarle el color Así de simple Aunque bueno Un puerto así No solo tiene las cajas Tiene también vehículos Como este Que son para mover Las cajas Y para los que se quedaron Hasta este punto Del video Les voy a decir Dos cosas La primera Es que esta zona Fue sugerida Por un amigo Y dos Que para hacer Esta ciudad Tomé de inspiración La ciudad ficticia De Madripoor La que sale En Falcon El Sol al invierno Una serie que me gustó mucho Y en especial El episodio que es En esa ciudad Regresando a la construcción Después hice la plancha O tablón Bueno por donde pasas Para entrar al barco Y también Como no Le puse sus postes de luz Porque si no No se iba a ver Nada en la grabación Y con esto terminado No puede faltar Nada ¿Verdad? El barco Aunque bueno Ya he hecho algunos barcos En Minecraft Así que tengo Más o menos la idea Pero jamás he hecho Uno de este estilo Aunque tampoco Fue tan complicado Lo más difícil Posiblemente Fue hacer la cabina Ya que esa parte Si no sabía Cómo hacerla Pero con ayuda De Google Tuve lo necesario Para hacerlo Ya después Coloqué algunas cajas Dentro del barco Y finalmente Hice la grúa Que se encarga De mover las cajas Del barco Que quedó muy real Y muy nice Al igual que el resto De la ciudad Después de 100 días ¡Gracias! ¡Gracias! Así que bueno gente Si les gustó este video Dejen su like Suscríbanse Si les gusta mi contenido Y no olviden Activar la campana De notificaciones Para no perderse Ningún video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!